Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este su podcast Ciencias para Llevar. Estamos transmitiendo en este momento completamente en vivo nuestro octavo podcast. El tiempo ha pasado bastante rápido. Hace poco estábamos conociendo un poco sobre los volcanes en el primer podcast y ahora vamos a conocer un poco sobre un tema que nos interesa a muchos como el idioma inglés, el idioma inglés, la prueba TOEFL y otros temas relacionados a esa área. Este día tenemos con nosotros a una investigadora del área de ciencias sociales. Ella ha realizado investigaciones enfocadas en el idioma inglés, como les decía, la prueba TOEFL y otros. Por lo que hoy vamos a conocer su trabajo más reciente sobre el nivel de inglés en la comprensión lectora de los estudiantes de licenciatura en idioma inglés. Si quieren conocer los resultados, principales hallazgos, información muy interesante en torno a esta prueba estandarizada, quédense con nosotros en su podcast Ciencias para Llevar. Es así como esta tarde le damos la bienvenida a la investigadora del área de ciencias sociales, que pertenece a la vicerrectoría de investigación, la licenciada Jenny Argueta, a este programa. Esta que es la octava, la octava edición o el octavo episodio, el último, por cierto, de una serie de podcasts que ustedes han estado viendo, del que han estado siendo parte, la primera parte, nada más. Más adelante, pues quizás próximamente vamos a tener otros podcasts en otras áreas de la ciencia. Bienvenida, licenciada Jenny Argueta, es un gusto tenerla con nosotros y estamos muy ansiosos por conocer todos los detalles y principales hallazgos de esta subúltima investigación. Al contrario, muchas gracias por invitarme y tenerme acá con ustedes para poder compartir un poco el trabajo que estamos realizando desde el área de ciencias sociales, específicamente en el área del idioma inglés. Así que muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por estar aquí con nosotros. Ya nos vamos a introducir un poco en el tema porque es un tema que quizás bastante amplio y hoy vamos a conocer solo algunas aristas o solo un poco de este tema. Ya lo decía, ha realizado por varios años investigaciones relacionadas al tema del idioma inglés, la prueba TOEFL y esta específicamente sobre el nivel de inglés en la comprensión lectora de los estudiantes específicamente de tercero, cuarto y quinto año de la licenciatura en idioma inglés de la UGB, que también tiene que ver un poco o que también se estudia un poco el nivel de estrés, si no me equivoco, ya nos va a contar un poco que puede generar el momento al realizar la prueba o antes de la prueba o antes de la prueba, no sé si después de la prueba también, pero cuéntenos un poco cómo es que decidí estudiar sobre esto, cómo es que daba origen esta investigación específicamente, ya había estudiado un poco sobre el TOEFL, creo que había hecho como pruebas, si me ayuda ahí. Sí, simulaciones, simulaciones del examen TOEFL. Simulaciones, exactamente, y ahora pues ha explorado otro aspecto siempre de esta prueba, pero explíqueme un poco, cuéntenle a toda la audiencia cómo es que surge estudiar sobre esto. Sí, en efecto, tengo ya varios años estudiando dentro del área de lo que es el desarrollo de las habilidades del idioma inglés. Específicamente, utilizamos como una medida el examen TOEFL, ya que es una prueba estandarizada y tiene ya sus rangos establecidos y aprobados internacionalmente. Esta investigación que se realizó el año pasado, 2020, nace más que todo en base a conversaciones que se han tenido con los estudiantes a través de los años. Para darles un poquito de contexto, desde el 2012, el Ministerio de Educación establece una prueba estandarizada y ciertos puntajes para poder graduarse de la licenciatura en idioma inglés. También ha sido el profesorado, sin embargo, nuestro trabajo más que todo se ha enfocado a la carrera de la licenciatura en idioma inglés. El puntaje que ha establecido el Ministerio de Educación son de 551 puntos. Entonces, al tener un filtro de esta forma que no se tenía antes, los jóvenes empiezan a manifestarnos que sienten mucho como estrés, se sienten como ansiedad, sienten nervios. Las palabras que ellos usan más comúnmente es nervios, que le dan nervios saber que van a tener que enfrentarse a esta prueba y que tienen que alcanzar mínimo 551 puntos, que es un puntaje bastante elevado, ya es un hablante de nivel avanzado. Entonces, hablando con ellos en todos estos años e incluso investigaciones anteriores, como usted muy bien lo mencionaba, que hemos obtenido resultados en los cuales medimos las habilidades, las macro habilidades que esta prueba evalúa, que son la lectura, la escucha y, pues, la parte gramatical. Tenemos resultados específicamente desde el 2017 que venimos trabajando en el área del desarrollo de las habilidades del idioma inglés y particularmente utilizando TOEFL como medición. Debo especificar, es una simulación TOEFL, no es el examen TOEFL en sí, es una simulación. Lo que esto nos quiere decir es que se toman las mismas características del examen TOEFL y se adaptan, en este caso, a un ambiente virtual para que los jóvenes puedan practicar de esta manera dentro de la investigación. Estos resultados y sus conversaciones nos llevan, pues, al estudio que el año pasado realizamos. Pero decidimos enfocarnos principalmente a la comprensión lectora porque en todas las mediciones y en todas las investigaciones anteriores, esa es el área que muestra que tiene más oportunidad de crecimiento y de mejora. Entonces, esa es una de las razones principales por la cual se decidió trabajar con la comprensión lectora el año pasado. Por cierto, ¿qué otras áreas, perdón, estudia el examen TOEFL o evalúa, mejor dicho, el examen? El área de escucha, la comprensión, específicamente se llama comprensión auditiva, pero normalmente la llamamos escucha. También está la parte de la comprensión escrita, que ya prácticamente nosotros normalmente le decimos la parte gramatical, porque ahí es donde los estudiantes tienen que identificar errores en la estructura de las oraciones. Esas son las tres macro habilidades, son las macros, son las más grandes que el examen, pues, en sí evalúa. Y de todas esas, de las tres, es la comprensión lectora la que presenta, pues, mayor oportunidad de crecimiento y de mejora. Ah, ok, entiendo. ¿Cómo se realizó entonces la investigación? ¿Surgieron cambios a raíz de la cuarentena? Porque ya lo decía, se inició el año pasado. ¿Se me explica un poco sobre eso? ¿Cómo está conformado su equipo? Muy bien. Ay, gracias. Mira, muy buena pregunta, en realidad, porque, como todos sabemos, desde el año pasado nos encontramos en una situación de pandemia y, pues, nos cambió la vida a todos. Si no me recuerdo, por el mes de marzo, el Ministerio de Educación virtualiza toda lo que es, pues, la actividad educativa a nivel nacional. Por lo que, inmediatamente, nosotros tuvimos que empezar a cambiar la forma en la cual nosotros íbamos a trabajar. Inicialmente íbamos a tener varios grupos de trabajo, muchos estudiantes. Pero, pues, debido a la pandemia tuvimos que cambiar y dejar solamente un grupo de participantes. Nuestro equipo de trabajo estaba conformado por cinco investigadores. Dos de ellos son investigadores asociados, pertenecientes a la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad Gerardo Barrios. Y dos investigadores son invitados que se necesitaba de su experticia dentro de la investigación. Entonces, utilizamos lo que es el marco lógico para poder trabajar con los estudiantes. Esto requiere de una matriz en la cual simplemente tenemos que establecer específicamente porcentajes, rangos y mediciones que nosotros necesitamos alcanzar. Nuestro propósito era darle un tratamiento a lo que es el manejo de la ansiedad y el estrés ante la prueba estandarizada TOEFL. Y también poder ayudarles a los estudiantes con lo que son un curso instructivo sobre el examen TOEFL. Porque hay algunos estudiantes que en tercer año posiblemente, quizás ahí está la gran mayoría de estudiantes que aún no sabe cómo el examen está estructurado y nunca se ha sometido a un examen TOEFL. Por lo que esos eran los dos elementos grandes que nosotros trabajamos o, como nos decimos, nosotros intervenimos. La parte instruccional sobre el examen TOEFL, qué es, qué es lo que evalúa y algunos tips, algunos consejos de cómo poder mejorar en cada una de las áreas. Y pues el otro aspecto era el manejo de la ansiedad y el estrés ante el examen TOEFL. Creo que a todos nos da un poco de nervios cuando sabemos que se nos va a evaluar de X o Y manera. Incluso cuando vamos al doctor y nos dicen que nos van a hacer un examen, hasta en ese momento creo que podemos presentar algún tipo de reacción emocional. Y eso era lo que nosotros andábamos buscando controlar estas reacciones emocionales para poder mejorar los puntajes TOEFL, específicamente en el área de la comprensión lectora. Y eso fue lo que nosotros realizamos. ¿Cómo lo realizamos? En este contexto de pandemia en la cual aún nos encontramos, pues todo tuvo que ser virtual. Y en ese punto ya teníamos que completamente depender de la voluntad de los estudiantes al acceder a nuestro curso. Fue un curso que estuvo alojado en… ¿Cómo se llamaba el curso, por cierto? Bueno, ese curso se denominó técnicas psicoeducativas para la preparación del examen TOEFL. En la palabra psicoeducativa, pues ahí ya combinamos ambas cosas que les estaba mencionando, la parte instruccional del examen TOEFL y la parte del manejo del estrés y la ansiedad. Ese curso estuvo alojado en la plataforma Canvas, la cual los estudiantes tienen acceso. Y estuvo diseñado como otra materia más, por lo que los estudiantes, honestamente, todo el estudio prácticamente cae en la voluntad de los estudiantes de participar de ese estudio. Y, pues, tuvimos un interés bastante elevado al inicio cuando se lanza la convocatoria allá por octubre. Se lanza la convocatoria y tuvimos una respuesta de más de 100 estudiantes que estaban interesados en participar. Y, pues, si usted le puedo contar un poco de lo que ocurrió. Sí, miren, en realidad que cuando nosotros hacemos una investigación, la hacemos con los supuestos que vamos a obtener y a lograr, pues, cumplir todos los objetivos que nos planteamos. En nuestro caso, el objetivo, pues, era aumentar el nivel de inglés en la comprensión lectora. Volviendo a la parte del interés de los estudiantes. Al inicio fueron más de 100 estudiantes. Si no me equivoco, fueron 114 específicamente. De tercero, cuarto y quinto año. De tercero, cuarto y quinto año. Correcto. Que estaban interesados en ser parte de este estudio. Se les explicó mediante una videoconferencia qué era lo que íbamos a realizar, cuáles eran nuestros propósitos, cuál iba a ser su participación. Dentro del estudio, que se les iba a proponer, perdón, que se les iba a proveer dos simulaciones TOEFL. Una como, pues, base inicial y la otra, pues, la base final. Esas dos mediciones las teníamos ya disponibles para ellos. Y eso les despertó mucho el interés, más que todos los estudiantes de tercer año. Cuarto y quinto, como ya han estado trabajando conmigo desde los otros años, pues, también estaban interesados, pero era un número menor a tercer año. Ya sabían de lo que se trataba. Ya sabían de lo que se trataba. Pero en este caso de una prueba estandarizada, mientras más se practica, es mejor porque las preguntas que usted ve en las simulaciones son muy similares a las que verdaderamente usted va a enfrentar el día del examen. Porque, pues, se ha hecho la adaptación. Pero aquí ya no podría decirle una causa específica por la cual el interés no fue tan elevado para cuarto y quinto. Sin embargo, sí, tercer año fue el grupo de estudiantes que más interés mostró. Luego, recordemos que el año pasado también, además de estar en contexto de pandemia, con COVID-19, noticias de muerte por todos lados, nuestro país también fue azotado por algunos fenómenos naturales, como eran los huracanes Iota, si no me equivoco, y Eta. Hay ahora en, era, esos eran los dos huracanes más fuertes, hubieron cuatro en total. Y estos cuatro huracanes, lastimosamente, fueron dos de ellos durante nuestro estudio, durante el curso, por lo que también afectó la conectividad de los estudiantes, ya no podían ellos acceder al curso, no podían estar mucho tiempo, las conexiones eran inestables. Y esto lo menciono porque era una de las personas de contacto que ellos tenían y me escribían el correo cuando podían y me decían, ya no puedo participar del curso porque ha ocurrido esto. Y esas situaciones también, pues, complicaron un poco los resultados del estudio, la participación de los estudiantes más que todo. Y, pues, finalmente, nosotros contamos con 12 estudiantes que finalizaron el estudio y que cumplieron con todas las mediciones. Cuando les hablo de todas las mediciones, estoy hablando de las simulaciones TOEFL y una escala que nosotros utilizamos para medir lo que es el nivel de la ansiedad y el estrés. Entonces, todas estas mediciones, además, cada semana, este curso de las técnicas psicoeducativas era evaluado por los estudiantes cada una de las semanas. Por lo tanto, tuvimos que buscar solamente las personas que cumplían con estos requisitos que tenían absolutamente todas las mediciones. Y de los 114 que inicialmente estaban interesados, 12 fueron los que cumplieron con ese requisito. Hablemos, entonces, ahora de los resultados. ¿Qué resultados, hallazgos, cómo los podemos interpretar? Si nos cuento un poco sobre ellos, sobre, bueno, me mencionaba que se hizo como una escala para poder medir el nivel de estrés, la ansiedad, los nervios, por ahí, que mencionan los estudiantes. ¿Qué nos dicen esos resultados? Mire, en cuanto a la reducción, porque lo que nosotros buscábamos era reducir esos niveles. Tomamos la medición, la base de inicio. Tomamos esas mediciones, se dio el tratamiento, que era el curso, y al final volvimos a pasar estos exámenes. Y, en cuanto a la ansiedad y el estrés, se redujo en todos los estudiantes. Sin embargo, a veces los porcentajes son muy, muy pocos. Hay una reducción del 2.5% en uno de estos años. Y, pues, quizás no era lo esperado, pero recordando la pandemia, los huracanes y todos estos fenómenos que estaban completamente fuera de nuestro control, el hecho de que haya existido una reducción, por mínima que sea, es una buena indicación. Esto es en cuanto al estrés y la ansiedad, ambos. Es decir que, para entender, realizaron esta prueba varias veces, ¿verdad? Para, ajá, en dos ocasiones. Entonces, partieron del primer resultado para afirmar que ha reducido, que aumentó. Es correcto, es correcto. Tomamos la primera medición en la primera semana del curso, fueron cinco semanas. En la primera semana tomamos la primera medición de todos estos instrumentos y se les dio el tratamiento. Y en la última semana, en la semana cinco, volvimos a tomar mediciones de los mismos instrumentos. Y esas son las comparaciones que nosotros estamos presentando y las cuales podemos hablar. O sea, el curso, perdón, lo hicieron después de la primera medición. Claro. Ajá, ok, entiendo. Claro, claro. Sí, tenemos que saber exactamente cómo ellos llegan, cómo ellos están en ese momento. Y, pues, de no haber tenido tanto huracán y tantos problemas, posiblemente. Fueron muchas facciones, sí. Sí, posiblemente los resultados hubieran sido diferentes, ¿no? Pues, no sabemos y no podemos asegurar. Pero, pues, una de las recomendaciones que yo tengo es que volvamos a hacer este estudio porque siento que puede ser muy efectivo para los estudiantes. Y beneficioso para ellos, pero bajo otras condiciones, bajo otras condiciones que no sean tan adversas. Y respecto a la comprensión lectora, ¿podemos, tenemos resultados sobre eso? Sí, tenemos resultados sobre la comprensión lectora. O sea, en este caso hubo un aumento. Es, en casi todos los años existió un aumento mínimo de la comprensión lectora basándonos en la comparación de la medida inicial y la final. Y fue mínimo en dos años, mínimo en el sentido de que no pasa del 50%. Pero en uno de los años existió una reducción. Quiere decir de que la segunda medición fue más baja que la primera. Lo que no es algo que nosotros esperamos encontrar, pero ocurre. Entonces, esta reducción es menor al 1%, es de 0.98. Pero es una reducción. Quiere decir de que para este año no funcionó el tratamiento. Sin embargo, yo no pudiera decir esa frase tan segura, ya que hubieron muchos factores. Uno de ellos fue el factor, pues, del contexto. Otro de ellos fue el factor tiempo. Ya que nosotros virtualizamos todo el curso, podemos también observar el tiempo que cada estudiante tomó para realizar las pruebas. Y ese es uno de los factores que afectó particularmente en este año, que, pues, no presentó, digamos, un aumento en la comprensión lectora. La parte de la comprensión lectora en el examen TOEFL tiene una duración de 55 minutos. Y estos participantes mostraron una participación de 14 y 18 minutos. Lo que no es congruente, pues, con el número de lecturas que existen, que son de aproximadamente de 4 a 6, y el número de preguntas que hay que contestar, que son 50. Por lo tanto, se puede simplemente especular que ese es uno de los factores que contribuyó a que no hubiese una mejora en la comprensión lectora de este año en particular. Sin embargo, esas solamente son nuestras especulaciones. Y respecto, licenciada Argueta, a el nivel de estrés y la ansiedad, ¿hay diferencia entre los estudiantes de tercero, cuarto, quinto? ¿O los estudiantes de tercer año muestran el mismo o menor estrés y ansiedad ante esta prueba que los de quinto año? Digo, pueden influir muchos factores, ¿no? No sé si la carga académica de los estudiantes de quinto año es mayor, no sé, usted me dirá. O como ya están más cercanos a poder aplicar esta prueba, todo puede también influir que los estudiantes de tercer año aún faltan un par de años o tienen otra carga académica, no sé. ¿Qué nos dicen esos resultados? Bueno, existe una diferencia, si usted le puedo mencionar porcentaje específico. La reducción para tercer año fue de 2.7% en cuanto a la ansiedad y del 32% en cuanto al estrés. Tercer año tiene una carga académica de 5 materias en algunos momentos de su tercer año en sí. Cuarto y quinto, su carga ya son de 4 materias, si no me equivoco. Específicamente en este punto de la investigación que se realizó entre noviembre y octubre. Estos son los resultados de tercer año. Para cuarto año, la reducción en el nivel de ansiedad fue de un 15.6% y la reducción en el estrés fue del 37.5%. Luego vamos a los resultados de quinto año. Quinto año tuvo una reducción del 4.4% en lo que es ansiedad y una reducción del 23.8% en lo que es el nivel de estrés. Entonces, podemos notar que el año que tuvo una reducción mínima en cuanto a la ansiedad, o sea, son las personas que se mostraron más ansiosas de acuerdo a la medición que tomamos, fueron los jóvenes de tercer año. Ah, ok, entiendo. Y si nosotros podemos tomar esos resultados, los pudiéramos interpretar como es la primera vez que ellos están siendo sometidos a esta prueba y agreguémosle los estresores de la pandemia y los huracanes. Todo lo que hablamos. Exacto. Es posible que sea así. Y ahora, en base a esos resultados, en base a esos añados, ¿cuáles serían las sugerencias entonces que se pueden brindar partiendo de los resultados de esta investigación? Creo que tendría una sugerencia para el equipo de investigaciones que se vuelva a repetir bajo otras condiciones. Esa sería la primera, una de las más importantes que se repita bajo otras condiciones. Y otra, como les mencionaba, las reducciones existen en cuanto al estrés y la ansiedad. Están los datos ahí. Me parecería a mí muy prudente que existiera algún tipo de sinergia entre lo que es la unidad de proyección social y la unidad del bienestar estudiantil. Que puedan ellos tomar los resultados y ver que darle tratamiento a lo que es la ansiedad y el estrés ante pruebas estandarizadas. Y posiblemente ellos pudieran ampliarlo más y no solamente dedicarlo a pruebas estandarizadas. Posiblemente ellos pudieran tomar la iniciativa de hacerlo entre las pruebas parciales, que son mucho más frecuentes dentro de la universidad. Tener algún tipo de programa para el manejo de estas emociones que influye, pues, en los resultados obtenidos. ¿Y consejo para los estudiantes? Ah, miren. Eso incluso lo tengo anotado. Un consejo es que hay que continuar adaptándonos porque la adaptación es muy importante. Prácticamente la vida ya nos cambió. De aquí en adelante no va a volver a ser lo mismo. Ya hay una nueva definición de normal. Ya lo normal ya es diferente. Y el otro consejo y la otra característica que me gustaría que los estudiantes siempre tuvieran en mente y que siempre la practicaran es la persistencia. Que persistan en estudiar, en alcanzar las metas que ellos tienen, en proponerse lograr, en este caso, pues, el puntaje necesario. No el mínimo, sino aún más que eso. Pero que persistan y que tomen todas las medidas necesarias, que tomen todas aquellas acciones que les vayan a ayudar a lograr sus metas. Ya sea participando de nuestras investigaciones o tomando, pues, una ruta más autodidacta y, pues, siendo ellos los que, pues, se educan mucho más sobre lo que es el examen TOEFL o cualquier parte del área. Pero perfectamente pueden ser parte de estas simulaciones que ustedes realizan. Claro, claro. Así que creo que van a estar ahí pendientes de la próxima convocatoria de simulación. Licenciada. Claro que sí, sigo. Bueno, hablemos entonces, ya para ir finalizando, sobre las proyecciones. No sé si va a seguir la línea, esta línea de investigación o en qué está trabajando este año, en qué va a seguir trabajando. Bueno, en efecto, vamos a continuar con la línea de investigación de desarrollo de las habilidades del idioma inglés. Y, pues, este año no vamos a trabajarlo de la manera en la que trabajamos el año pasado. Sin embargo, vamos a tomar los datos, lo que les mencionaba anteriormente, de que observamos que el tiempo en la comprensión lectora fue muy mínimo. Vamos a tomar a los estudiantes que estén dispuestos, que ya tengo seis, que están dispuestos a proporcionarnos entrevistas. Y vamos a realizar un estudio cualitativo en el cual, pues, vamos a intentar plasmar cuál ha sido la experiencia del desarrollo de su idioma inglés en un contexto de pandemia. Y esa es la investigación que vamos a llevar a cabo este año. Con la ayuda de los mismos jóvenes que participaron el año pasado y, pues, tomando en cuenta los resultados obtenidos. Entonces, vamos a, espero yo, en la próxima edición, hablar ya de lo que son las experiencias que, pues, ellos nos quieran comentar ya de una manera científica. Muchas gracias y lo esperamos muy ansioso. Gracias, entonces, por estar aquí. Gracias por acompañarnos. Como ya lo decía, ojalá en las próximas ocasiones podríamos discutir esos resultados o discutir resultados de investigaciones pasadas también que puedan ser de ayuda para los estudiantes o para otras personas. Así que muchas gracias por estar aquí. Claro que sí. A la orden, cada vez que usted lo quiera, pues, acá estamos. Gracias por escucharme. Perfecto. Muchas gracias a ustedes por quedarse también hasta el final. Pueden leer algunas de estas investigaciones en el sitio web de la UGB, en el apartado de investigación. Hay muchas más investigaciones en las áreas de ciencias sociales, ciencias médicas, ingeniería y tecnología, ciencias naturales y exactas y otras. Así que es así como nos despedimos de ustedes, esperando que todo lo escuchado este día sea muy útil. Cuídense mucho y saludos. Bye. Cuídense. 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 Gracias.